Yo le voy para cantarlo Dime por qué conmigo no te vas a olvidar Si no sientes cosas que no te olvidan Lleva mucho tiempo que me perdida Y yo como lo puedo hacer Nada de tu sueño, me da con el sueño Mi sueño que no sé por qué me peño Algo tú tienes que fuerte más que yo Sea tu pelo, tu cuerpo, qué sé yo Pero te pienso cada día Y cada vez es de mí No te dejaría porque cualquier modo Y todo su señoría Y la alcoholía Y tu fantasía Y no te olvides Yo, que tú vienes Y yo, aprovecha el momento Y es una fantasía Llegó todos los días Contente en tu alma Dame una dosis Solo una dosis Quédate conmigo Tienes necesito Dame una dosis Solo una dosis Quédate conmigo Tienes necesito Este aplauso para Lleva y Lleva Muchas gracias Muchas gracias A tu mamá que está muy contenta Y seguimos con el desafío de la risa Pero antes vamos a ver esta entrevista Que está también de risa Gracias